¡Eso! ¡Eso! ¡Eres rico! ¡Ey! ¡Ai la vez! ¡Eso! Desde que tú te fuiste, cambió mi vida Me encuentro solitario, con una herida Dejaste mi recuerdo, clavado en mi alma De ti siempre me acuerdo, no tengo calma Quiero seguir tus huellas, salir corriendo y a buscarte Preguntarle al cielo si en alguna parte voy a encontrarte Miro las estrellas a ver si me dicen que te invito Y si es posible que me digan a tu destino ¡Eso! 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 ¡Eso Estás tan solitario, con una herida Dejaste en mi recuerdo, clavado en mi alma En diciembre me acuerdo, no tengo calma Quiero seguir en tus huellas, salir corriendo Ir a buscarte, en la cuna aparte voy a encontrarte Ir a las estrellas, a ver si me dicen que me dicen Que si es posible, que me dirijan a tu vecino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!